Canal 23 se complace en presentar una serie de capítulos que abordará la vida y obra de los artistas locales de la comuna de Chimbarongo en diversas áreas del arte llamado identidad cultural desde la niebla el cual pretende colocar en valor la creación local y su proyección este es un proyecto financiado por el ministerio secretaria general de gobierno a través del fondo de fomento a los medios de comunicación social regional provincial y comunal 2019 acompáñenos en este viaje cultural las artes visuales son aquellas presiones de arte que se encuentran enfocadas en la creación de trabajo que son visuales por naturaleza puede ser la pintura la fotografía el grabado la escultura el cine el diseño el video arte entre otras en nuestra comuna existen artistas locales que desarrollan o han desarrollado un rescate patrimonial interesantísimo de nuestra identidad local con sus formas y colores los invito a ver este nuevo capítulo donde reconocerán rostros familiares y algunos desconocidos para ustedes canal 23 los invita a dar un viaje patrimonial con la conducción de don enrique rosales parizó adelante don enrique gracias ricoberto cómo están ustedes a través de canal 23 iniciando este capítulo identidad cultural desde la niebla artistas locales hoy vamos a hablar de nuestros artistas visuales vamos a conversar con artistas que hacen muralismo vamos a conocer historias de generaciones anteriores que también han estado ligados a la al arte visual y también vamos a conocer el éxito que tiene el taller de pintura de la casa de la cultura porque porque también chimbarongo tiene artistas visuales y también tenemos historias en estas disciplinas de las artes bienvenidos a un nuevo capítulo de identidad cultural desde la niebla artistas locales a través de canal 23 a través del proyecto fondo de medios de la secretaría de comunicación social del gobierno de chile bienvenidos se crea la casa de la cultura en chimbarongo y sin duda alguna uno de los talleres más importantes y con el éxito que se genera a través de este espacio cultural es el taller de pintura y precisamente estamos con el director de este taller no es cierto monitor también profesor don cristian fernández cristian gracias por permitirnos estos minutos aquí en el ya en en situ en el propio taller de la casa de la cultura y la primera pregunta que queríamos hacerte cristian a qué se debe el éxito crees tú de este taller acá en esta en esta casa bueno tenemos que remontarnos hace muchos tiempos atrás nosotros hacemos más de cinco años que estamos trabajando en esta oportunidad una oportunidad que se dio acá por la ilustre de municipalidad se dio la oportunidad se dio el espacio pero también hay un tema pedagógico yo creo que yo creo que pasa por pasa por ahí el éxito no se da por ser artista no se da por enseñar técnicas sino por la confianza que uno le da a los alumnos ahí está la clave la confianza el cariño el traspaso de la emoción del arte porque aquí estamos trabajando con emociones con sensaciones no es algo matemáticamente correcto no es algo que uno lo tiene que enseñar como una dogma es mucho más amplio amplio libre expresivo con sensaciones con emociones y cuando uno entiende eso desde la postura de uno uno también lo transmite y ellos también lo entienden y ahí funciona y funciona esa esa conexión si no hay conexión no se da esto no se da el arte no se da la expresión y no se da el éxito que de alguna forma usted lo está comentando y que obviamente son mis alumnos mis alumnas que dan fe en eso pero tiene que haber una conexión directa y frente a eso tiene que ver mucho con la confianza que yo les doy a ellos correcto y me imagino que también el el que cada persona comente con otra persona te ha traído a esta gente a este taller recuerdo que teníamos en un principio que también tuve la oportunidad de trabajar contigo teníamos dificultades me acuerdo porque no 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 cabía más gente o sea era cierto digamos número de personas para poder generar bien en el taller yo tengo que ser tengo que ser súper claro al principio yo también tenía mucho miedo sabiendo que qué pasa en chimbarongo con con los artistas plásticos con los pintores sé que tenemos una gran amplitud de artistas artesanos pero en la pintura es muy diferente muy de élite tiene otros otros cánones y otros lugares y otros espacios y ese temor también lo teníamos acá también en la casa la cultura y también bueno pero se dio la oportunidad y eso es importante que se den la oportunidad aunque sea con uno con dos eso se comienza a pasar de voz en voz y esto empieza a crecer y así pasó al principio comenzó con ese temor los alumnos con el mismo temor que comienzan en marzo todos los años pero también un temor de nosotros vendrá gente sabrá gente con habrá gente con ganas y si de verdad venían con muchas ganas mucho ánimo miedo siempre pero el miedo es el que le hago perder para que puedan crear un producto y no cualquier producto producto con calidad y eso es de verdad que me emociona constantemente y me motiva mucho y donde me emociona más es cuando veo alumnos con muchos años ya alumnos ya de avanzada edad que nunca habían tenido esa oportunidad y tuvieron este espacio para poder demostrar y claro habrán cumplido el sueño y ellos se van felices crean un producto lindo y ello ello de verdad se motiva mucho también otra parte importante es hay muchos que también lo forman parte como una terapia psicológica que ese otro punto importante que me imagino que recuerda si se vienen a desestresar justamente nosotros ponemos una música también conversamos se crean los espacios pero una terapia de claro de relajación de desconexión con el con todo lo que tienen que hacer porque todos vivimos momentos muy críticos y este es su espacio y se lo dan acá oye y cristian ya teníamos un recorrido de cinco años en este en este hermoso taller tú has visualizado entre tus alumnos sean si hay en se han habido potenciales artistas plástico para nuestra comuna así como proyectándolo a futuro ponte tú claro uno uno los anima ellos no se creen el cuento pero sí de verdad que hay muchos lo hay claro que sí algunos están pintando y quedan pintando porque eso sí que me extraña mucho es como que todos les gustaría que estuviese ahí atrás guiándolo yo le digo ya vamos cortemos el cordón y sigan pintando y sigan trabajando y si lo han hecho uno que otro algunos también les doy la oportunidad que vengan a verme en algún momento un asesoramiento conversaciones pero sí existen artistas que están tan trabajando y quedaron pintando gracias a esta oportunidad digamos directamente y desde la gestión nos falta algo como tu experiencia personal como para proyectar estos mismos futuros artistas que piensas tú que cómo está la gestión cultural en nuestra comuna llámese de casa la cultura llámese a agrupaciones externas que para que podamos visibilizar a nuestros artistas pensando en los tuyos claro yo yo creo que nos falta más nos falta nos faltan más espacios espacios abiertos y espacios cerrados que tenga que ver con el área plástica estamos hablando de escultura estamos hablando de pintura acuarela cómic hay muchos talleres que se están dando en las escuelas en espacios privados pero faltan esos espacios que que nosotros aparte que tenemos que ganarnos esos espacios pero también deben haber espacios de respeto porque presentar una obra también necesita una buena iluminación un buen recorrido una protección porque no es llegar y poner y montar y dejar las cosas ahí para que todo puedas pasar a llevar la obra se respeta tiene un tiene un trabajo en sí por tanto si faltan esos espacios esos espacios y obviamente educar a nuestra gente también a los espectadores de ese de ese arte porque también ello es parte del proceso artístico o sea así también como muchos chimbaronguinos acá comenzaron a darse cuenta que habían espacios artísticos para la pintura también para los que van a observar tienen que saber cómo observar una obra de arte cuáles son los espacios las luces porque hay un montón de rayas porque hay un montón de pintura el nombre de ese artista el nombre de esa obra el proceso también tiene que ver el respeto de esa desde los murales que a veces hacen los jóvenes afuera también es arte también es expresión también quieren demostrar algo y también hay que respetar cada uno de esos espacios pero sí yo siento que faltan esos espacios esos espacios técnicos para las presentaciones de las diferentes manifestaciones artísticas directamente en la parte plástica y eso tiene que ver un poco más con más gestión quizás claro justamente claro pero de todo lo estamento y de todo público como privado justamente escuelas digamos que todos nos unamos frente a estos espacios como como se dan en otros lados pero eso tenemos que irnos y nos ganando lo ya empezamos ya tenemos la base tenemos tenemos las obras tenemos la obra lista tenemos los productos listos pero faltan esos espacios técnicamente adecuados digo técnicamente adecuados para montar las diferentes obras plásticas y una pregunta directamente a don cristian fernández más allá de los talleres más allá de los alumnos y del éxito que tenemos en este espacio no cierto de cultura tú encuentras que tienes ya o estás preparando o ya ha entregado un legado para esta comuna pensando en que somos una comuna pequeña pero que somos partícipes quizás nosotros tú o que en tus pares también artistas también monitores para entregar un legado de cultura este a este a esta comuna este pueblo y cuál sería el tuyo por ejemplo si suena 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 como grande claro por supuesto a nuestra idiosincrasia como pueblo como de como ciudad artesanal y todo lo que hemos planteado como cultura en esta comuna creo que tu taller y tú en lo personal creo que tú puedes puedes dejar una huella bastante importante claro dentro en realidad dentro de la humildad que uno se caracteriza los pintores somos más para adentro ya no somos de hablar mucho de nosotros sino más de demostrar lo que hacemos pero si hablamos de esa pregunta uno lo va lo va reconociendo cuando va viendo hace cinco años sigo teniendo alumnos que por fuera me reconocen conversan recuerdan y que ellos han quedado con una marca importante en su vida que tuvieron el momento para poder aprender lo que es la pintura lo que es el arte el legado está en eso porque son abuelos son abuelas son padres son madres y que le transmiten a su hijo y que trabajan en conjunto porque en eso los mismos niños dicen o estás pintando o pintaste ahora nosotros estamos pintando en el colegio entonces se crea esa comunicación siento que sí siento que hay un hay un legado siento que si hablamos de cantidad de personas estamos hablando más de 100 personas que han pasado por acá 100 personas que están transmitiendo esto de la casa de la cultura esto del arte esto de que pueden pintar que pueden ir aprendiendo que dejan además un cuadro en cada casa un cuadro en cada espacio con sus amigos con sus familiares o sea ahí está la marca eso va a quedar por años el óleo no se termina de no 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 hay una hay muchos años que dura eso es por tanto ahí está la marca y quedan las huellas y además nos dejan también un cuadro para nosotros para la casa la cultura para la municipalidad ellos nos dejan un cuadro de chimbarongo y ese cuadro está en todos los espacios municipales va a estar en unos espacios específicos que se van se están concretando para ellos por tanto el legado se mantiene con la firma de cada alumno y eso es importante así que hay un legado y hay un legado y va a seguir un legado tanto tuyo como de tu alumno por supuesto claro si esto se comparte ese era un inconscientemente nace desde ese bueno nosotros te agradecemos el que nos hayas recibido aquí en situ en el taller de pintura de la casa de la cultura contarte que nosotros seguimos conversando con otros artistas visuales también tanto como tú como tus alumnos y para este proyecto que está la 23 se ha ganado como es que como se denomina identidad cultural desde la niebla artistas locales así que te agradecemos mucho el que nos haya recibido aquí en tu casa yo agradecido de esta oportunidad de conversar y comentar lo que hacen nuestros alumnos y que el arte nunca se pierda porque la única forma de podernos expresar los que a veces estamos más silenciosos así que muchas gracias gracias nosotros seguimos con nuestros capítulos con las fiestas visuales de chimparombo a través del canal 23 y desde la casa de la cultura nos trasladamos aquí a la calle javiera carrera esquina manuel rodríguez para conocer de esta pintura y conocer al autor de ella a don pablo piña como está pablo muy gusto saludarte oye primero quiero preguntarte cómo te puedes definir tú como pintor cómo podemos definir esta obra que tenemos atrás es parte del graffiti es parte del muralismo cómo te sientes tú en relación a tus artes visuales bueno una pregunta difícil de definir en estos momentos ya que creo que el artista ya sea muralista o grafitero se basa en la constancia que tiene en la perseverancia de buscar la reproducción visual pero me acerco netamente más al muralismo porque ya busco la recuperación de espacios entregar una información con un contenido visual ya sea político personal pero siempre con imágenes sólidas así que en lo personal creo que me estaría acercando al muralismo y como parte de pablo piña del muralismo ahora estás en eso claro ahora es lo que estoy experimentando mi proceso de la pintura si bien nace desde chico en el colegio con ganas de rayar siempre el cuaderno se acercó al grafiti quizá en mis comienzos más el tema al grafiti claro pero después de conocer el muralismo me fui a vivir a Valparaíso me enamoré de la técnica y de la representación de imágenes con contenido visual aves trabajadores etcétera un sinfín de cosas y conocí a un muralista entonces mi influencia viene directamente desde ahí Pablo en este recorrido por tus artes visuales también también hemos sabido que ha ganado proyectos importantes dentro de lo que podríamos decir tu carrera como artista claro eso es súper fundamental para para darme a conocer dentro de la comuna ya que para ver hacer muralismo también implica poder contar con la disposición del espacio público y en esta ocasión me ganado dos proyectos el primero fue el quiero mi barrio en el cuarto de la oportunidad de ser monitor y pintar todo el parque los poetas en lo personal me fascinó ese proyecto porque yo soy de allá soy de la población palo neruda y nacido y criado ahí y yo poder haber pintado eso y enseñar a los niños fue tremendo y ahora se me viene otro que gané un proyecto con la oficina de la juventud que empezamos el 29 de agosto Pablo de acuerdo a esos proyectos que tú has ganado tú encuentras que tu carrera como artista ha sido valorada dentro de la comuna por supuesto de hecho creo que ahí es donde comienza mi carrera como artista por así decirlo porque creo que muchos artistas visuales que existen en todas partes pero si no tienen un apoyo o una red de de poder compartir su trabajo es muy difícil ser artista visual y estar vigente entonces yo atesoro mucho haberme ganado este proyecto porque ahí yo me voy a conocer ahí la artista de mi arte y quiere comprarlo compartirlo apoderar ceder y eso es lo que me motiva a mí día a seguir pintando bueno nosotros como canal 23 y a través de este proyecto de identidad cultural desde la niebla te deseamos la mejor de la suerte y ojalá que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para que podamos seguir compartiendo el arte de pablo piña muchas gracias pablo por tu tiempo nosotros continuamos con nuestros artistas visuales estamos en este capítulo de los artistas visuales nuestro proyecto de identidad cultural desde la niebla artistas locales y si hay historia en chimbarongo en relación a hacer algún hacer una un artista local digo sin duda los hermanos tiros pinos tienen una historia pero grande de honestidad en su trabajo y seguramente de muchas anécdotas que nos podrán contar gracias por estar junto a nosotros el lali willy también gloria cierto y la primera pregunta cómo parten los hermanos que los en esto de hacer artes visuales la pintura bueno de parte de nosotros de la familia bueno viene de la generación de los abuelos de los abuelos y abuelo mi abuelito le enseñaba a mi madre ya cuando hacían trabajo de pequeñita en madera ya y mi abuelo lo lo hacía para la municipalidad y ahí estaba él haciendo los trabajos y mi mamá de niñita los pintaba todas esas cosas y los vendía mensualmente a la municipalidad esto se va heredando en familia y tienen el mismo talento digamos o conservan el talento de la pintura la tradición antigua está volviendo también poder a pintura y dibujo en madera correcto trabajo para los niños navidad sobre todo chiquillo cuáles piensan ustedes que ha sido como lo más que más importante que ustedes han realizado en la comuna digamos hay hay legados ahí en algunas murallas en algunos murales no sé o en algunos eventos que han realizado acá en chimbarongo quedan poco quedan poco bueno de los que he trabajado yo son mínimos bueno los únicos que tienen en este momento que quedan legados de nosotros del willy mío carmen gloria aquí ella en el parque tiene grabadas piedras y de parte mía los artesanos mimbreros que tienen afuera sus letreros nomás que está quedando porque del año 80 barriga empecé a pintar y vitrina ya las vitrinas más a lo comercial a los mercados con el cóndor sobre todo cuando le da todos los años le hacía para las fiestas patria le hacía motivos y navidad también por viejos pascueros y ya se perdió de esa tradición que antes se pintaba pero hay una también hay una una historia importante a digamos en la historia de nuestro país y que y que también se se puede graficar o se puede decir que también aquí la uva que en chimbarongo que fue para el sí y el no no cierto importante donde se hicieron muchos murales no cierto para llamar a la conciencia digamos ciudadana sea por el sí o sea por el no no cierto eso da lo mismo pero también ustedes fueron importantes gestores visuales digamos de estas artes visuales en la comuna o no sí ahí me diré yo cuando se hizo un se puso un panel fuera el banco al frente y había uno del sí y el no no tenía nada pues yo un día agarré las pinturas y fui el arcoíris grande con el no con la otra alternativa y ahí comenzaron a llegar todos los papeles y todo oye pero se pintaba de noche salían corriendo no, nosotros pintábamos de día no, ni un problema pero el día de la de la elección cosas así del ya del hecho salíamos nosotros pintar las calles de ahí mismo del centro en un momento del sector de votaciones el día antes de la elección oye pero nos pasaron muchos sustos no nunca no ya no estaban bien y hay otra anécdota de los hermanos Quiroz que me gustaría comentar lo que ya le hemos comentado fuera de cámara que pasa con él hace 20 años atrás sale algo ahí de las noticias de que había una algo algo con unos cuadros que con falsificación de cuadros y aparecen los hermanos Quiroz y todo chimbarocos no puede ser cómo fue esa cómo fue esa experiencia willy el willy no fue una anécdota no más una anécdota apareció sin periódicos ya 4 de septiembre apareció 4 se te imaginas de hace 20 años atrás y 20 años atrás ahora el 4 se cumplió 20 años junto de la publicación tú pintaste unos cuadros que alguien te los encargaba encargaban pintura claro había que hacer pintura él me decía necesito hacer este cuadro yo lo hacía nomás pero tú lo copiabas claro lo copiabas y pillaron al otro caballero después y después los vendían como como originales pero era nada más que eso después ya se empezó a hacer las esculturas ya ahí yo no entre ellos ya correcto incluso ahí está el periódico ahí donde está caben gloria si estamos bien acá usted tiene grabado unas piedras quienes en el parque los poetas usted tiene ahí su legado 96 fue que las hice yo ya cuando estaba bueno y también tengo mis trabajos ahí en el cementerio en los mausoleos lápidas cuando estaba de nuevo salgado que ya que para descanse yo ya trabajaba ya y después en la casa también entonces particulares que me mandaban a hacer y todo eso tengo ahí tiene datos recuerdos claro chiquillos yo imagínate la lápida quedó con ella y la pintura también y comenzó y siguió él que cuentan ustedes la nueva que es que saben ustedes como como ven ustedes las nuevas generaciones que están haciendo artes visuales bonito ahora ha cambiado tanto con la con los este sistema que está con spray para hacer grafiti que al precioso un joven que pintan precioso y le encantan todo lo que está nos piden apoyo también muchas veces no nos piden apoyo pero idea para así que no es hermoso una consulta que le hemos hecho nuestros artistas que hemos entrevistado como se como se sienten valor valorizados ustedes dentro de la comunidad dentro de la autoridad es no cierto del trabajo que ustedes han hecho se sienten bien se sienten apoyados en que están en estos momentos si alguien me puede decir algo al respecto bueno yo creo que en el periodo del año 85 que fui homenajeado yo estaba don andrés mayor buchón correcto bueno era designado en este tiempo sí y fui cuánto se llama como te hiciera persona que o homenaje como del mes como se llama todo el mes del aniversario el aniversario correcto y aquí tengo la medalla a mira mira y y vean lo que dice atrás léelo dice medalla el mérito tomás maris de bobega a don la doña la líquidos bueno pero fue un detalle de 31 de marzo lo importante que se rescata este pero hablemos genial al año o sea eres uno de los consagrados de nuestra comuna pero a través del tiempo logramos también esa visualización a través de los de las diferentes autoridades que han pasado o quizás se han ido quedando no sé qué piensan ustedes o esto ha ido cambiando también no es este fue un que se dio en el momento de cuando lo más fuerte que se hizo fue cuando se hacían escenografía y lo hacíamos de corazón nada más siento nunca cobramos un peso pero después cuando ya salió a pintar a la comuna al distrito ya para los candidatos ya habrá otra cosa y era pagado pero nosotros lo hicimos de corazón todo se tiene que estar en estos momentos los hermanos quiero se están haciendo algo puntual o solamente dedicado al tema más comercial quizás o ya no están retirados ya yo me dedico a mi trabajo me dedico al dibujo técnico ya a su trabajo claro claro ya olvidaste un poco ya el tema ya del arte visuales la ley yo sigo con la publicidad con la publicidad a pincel pintura publicitaria no sé si por lo que cambia en gloria perdón él se quedó grabando lápidas también graba lápidas también o sea que estamos eternamente ahí sí yo también me dedico a la pintura igual ya hago pintura cuadro pero para negociar acá no sirve ya no cuadro se están haciendo todavía para la jubilación después que es bueno bueno tomarán valor lo que es mi hermano en la ley ahora él hace lo que es grabado lápida pero él ya en máquina máquina cuando yo trabajaba trabajaba trabaja sin cel así así abuso histórico y ahora ya me estoy dedicada a la costura al tejido ya ya me dije de estar en eso ahora bueno pero sin embargo igual rescatamos la historia que han dejado acá en la comuna ya pasamos creyendo los jóvenes lógico y si yo le están pidiendo la digamos es toda la ayuda de ustedes no es cierto también es válido y que ellos reconozcan el trabajo de ustedes y la generación sigue porque tengo un hijo que es dibujante artista también muy bueno para dibujar sobre todo rápido y de familia de familia sin duda que sin duda que ha sido un encuentro maravilloso con los hermanos Quiroz Pino bueno tengo el gusto de conocerlo desde muchos años de los 80 cuando andábamos haciendo muchas cosas por las actividades de este de este pueblo está este maravilloso chimbarongo así que para mí también es de mucha emoción y de mucho cariño estar con cada uno de ustedes nosotros nos empezamos a despedir con esta entrevista nosotros seguimos con nuestro capítulo chiquillos buscando nuestros artistas visuales dentro la comuna y agradecer a la secretaría de comunicación social del gobierno de chile que nos apoya a través del fondo de medios para hacer este documento audiovisual para canal 23 muchas gracias por el tiempo y por el cariño que nos nos han brindado gracias por la gracia willy gracias a la ley y nosotros continuamos con nuestro proyecto identidad cultural desde la niebla artistas locales qué tremenda historia de la pintura acá nuestro en nuestro chimbarongo a través de carmen gloria de willy y del alia esas historias de pintar murallas por allá en los años 88 por ejemplo en el sí y el no en este país donde se decidían cosas importantes a nivel nacional y ellos estaban insertos en esta historia a través de su pintura conocer el talento honesto y limpio de pablo piña un joven muralista que parte recién hace tres años y que realmente es reconocido como uno de los grandes artistas visuales de nuestra comuna y también por supuesto nos alegramos y nos emocionamos el que el taller de pintura de la casa de la cultura sea un ejemplo un semillero de los futuros artistas plásticos por ejemplo que vamos a tener en chimbarongo por todos ellos nosotros nos emocionamos a través del proyecto identidad cultural desde la niebla artistas locales a través del proyecto que nos financia la secretaría de comunicación social del gobierno de chile muchas gracias por haber estado en este capítulo junto a nosotros junto a canal 23 nosotros nos volvemos a encontrar pronto recorriendo la cultura y la arte de chimbarongo y y y y y y y y Gracias por ver el video.